¿Qué es el arroyo? ¿Qué es el puente de 1850, La Penitas? Que inmediatamente personas de producción civil y bomberos cierran precisamente para evitar el paso a los vehículos. Desafortunadamente hay todavía automovilistas que no respetan esto, que inclusive esas plumas preventivas han sufrido daños y constantemente hemos estado enderezando o reponiendo estas. Pero más que todo eso, precisamente es para prevenir que vaya a ser arrastrado un automóvil. Pero vamos a seguir trabajando en esto, en la prevención de la ciudadanía.